Estamos comunicados con Gustavo Nefa, es economista. Gustavo, qué placer tenerte. Raúl y Gustavo, te saludan. ¿Cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, al contrario. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo ves la situación económica? ¿Cómo termina esto? Bien, gracias. Muy buena la introducción. Me hace recordar a la decisión del economista, que es aquel que se pasa comentando cosas que nunca sucederán. Pero obviamente eso forma parte del paisaje, ¿no? Es decir, cuando las cosas cambian, obviamente los objetivos se restablecen. Esto pasa en cualquier orden de la vida, hasta aquel que hace un edificio, que tiene que enfrentarse a una importación o dar una clase a una escuela. Es decir, las cosas van cambiando y hay que adaptarse. El problema es que, obviamente, cuando uno habla de economía, habla de realmente lo más importante que por ahí uno tiene, qué son sus ahorros, qué son los ingresos, qué es el bienestar, o cuál es la posibilidad de llegar a fin de mes, o de tener un excedente, o de viajar. Es decir, tocamos variables claves para las finanzas personales, que obviamente hacen mucho más difícil la estimación, porque estamos tocando variables no solo económicas, sino sociales. Ahora, vamos a tu pregunta. ¿Cómo veo la situación actual? Complicadísima. Esto no es ni más ni menos que la decantación de un proceso de deterioro en la confianza, obviamente, que se ha esmerado. A veces pienso en este gobierno en generarla. Pero, siendo benévolo, creo que estamos empezando una crisis que podría ser salvada si el FMI, consciente de algunos pedidos, incluso de masa, creo que eso que está haciendo en este momento, de poder adelantar una plata de vencimiento de junio, que obviamente deberían ser devueltos después, pero que es muy peligroso también pedir adelantado, porque es como pedirle plata a alguien que se la tenemos que devolver en junio, pero que la vamos a usar para otra cosa. Entonces, estamos en esa situación. Estamos sin reservas, las reservas netas son cero, nos dan negativo a nosotros, algunos cálculos dan positivo, pero, digamos, partamos de la base de que no hay reservas disponibles, como para poder enfrentar esta situación. Entonces, todas esas ideas de dolarización, que removerían gran parte de los problemas de la Argentina, y otros tantos no, porque la dolarización no es la solución per se, sino que hay que trabajar en lo que es seguridad jurídica, en lo que es la parte de el libro fiscal, cosa que está siendo desbocada totalmente. Estoy viendo un gobierno que no puede controlar la parte fiscal, en lo que no quiere, o no sabe, o no supo hacerlo, y que obviamente deja en manos del FMI la decisión de tener aprobadas o no nuestras metas, que obviamente estamos lejos de eso. La conjuntura es un antifrada del tipo de cambio que el gobierno va a utilizar todas las herramientas para tratar de atribuarlas, atribuarlas, pero, en fondo, tenemos una falta de dólares crónicas agravadas por la situación de la sequía que nos impide avanzar. Es decir, lo urgente es siempre más relevante que lo importante, y a corto plazo lo urgente es trabajar sobre las expectativas. Obviamente que en un gobierno con retirada, con un presidente con una imagen negativa de casi el 70%, es muy difícil llegar a eso, más cuando se viene defraudando en las cifras de inflación mes a mes, en los últimos cuatro meses, y se viene acelerando el tipo de cambio a valores lo generalmente altos. En la actual gestión, el dólar contado con liquidación subió un 530%, muy por arriba la inflación también de lo esperado, y la verdad que estamos en un escenario delicado. Gustavo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda. Gustavo, bueno, es un placer. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba, y me quería meter un poquito más en lo que es la política económica. Digo, y, bueno, obviamente el dólar a 500 pesos es más una consecuencia, más que una causa, me imagino, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay dos palabritas que dan vuelta siempre, ¿viste? La confianza, y ahora estamos en un momento complejo de incertidumbre. Yo creo que también estamos en un momento en donde, no sé cómo decirlo, pero te pinto la situación. A ver, mientras Maza de alguna forma, no sé si piensa, esto de pedir un perdón al Fondo Monetario, creo que se llama waiver, creo, o ir nuevamente al Fondo Monetario Internacional para plantear que esto nos podemos llegar a cumplir y ver cómo se arregla y demás. Al mismo tiempo, la Presidenta de la Nación, la Vicepresidenta de la Nación, hoy va a dar una charla en donde seguramente va a darle con todo al Fondo Monetario Internacional, que es lo que más le gusta hacer, va a hablar de las recetas del FMI, la inflación y la recensión, la concentración de poder y demás, el título de su charla es tremendamente en contra del FMI. Y desde el otro lado, ¿qué ocurre cuando ves esto? Se te va a presentar un gobierno que te dice por un lado, te vengo a pedir perdón porque esto no funciona, pero tu vicepresidente plantea que sos el dueño de todos los males, ¿no? ¿Cómo hacemos ante esa situación? ¿Qué puede llegar a hacer el fondo? Nos van a decir, flaco, vayan a un psicólogo, ¿no? A ver, yo no me quiero meter en temas de política porque no soy un arista político. Pero repercute, de hecho. Lo que veo es una vicepresidenta que ya se corrió en lo que es enfrentar la situación, ¿no? Muchas veces, viéndolo como espectadora, viéndolo como la oposición, muchas veces se ha convertido, ella y su hijo, en una distancia bastante difícil de entender siendo gobierno. Eso es lo que más me preocupa, creo yo. Entonces, a partir de ahí, tratando de despegarse de ese fracaso en lo económico, porque mencionaré esto, así como fue un fracaso en lo económico que va a parte de la gestión de Macri, este es un rotundo fracaso en lo económico y, lamentablemente, lo tenemos que decir en lo económico, en la gestión económica de las principales variables que se ha atadido en su cauce. La política tiene que dar la respuesta porque, lamentablemente, cualquier plan económico que yo te pueda decir ahora que podamos implementar para Argentina para que en cinco años estabilicemos un poco la situación, si te hablo de cinco años, te hablo de una gestión, ¿eh? Te hablo de mucho más de esto, de un deterioro notable en muchísimas variables que no se solucionan con dos o tres años de cambios. Hace falta reformas fiscales, hace falta reforma laboral, hace falta reforma del sistema de pensiones, y hace falta reforma del Estado, sobre todo, totalmente subdimensionado. Valores de 22, 29% PBI pasamos a 38% PBI. ¿Dónde se ha visto esto? Esto no aguanta. Las casas tampoco del sistema previsional están en una situación como para poder avanzar en esta situación, también se ha visto en Italia se ha cortado más leyes al juego. El Banco Central tenía una deuda increíblemente alta, increíblemente alta, que equivale a 250% de la base monetaria. O sea, no sé si estás escuchando de lo que estoy diciendo. Tenemos un Banco Central que está quebrado con 250% de pasivos reporteados entre las LELIC y los pases en relación a la base monetaria. Gustavo... Son 13 millones en relación a 5 millones. Bueno, son todos temas que vamos a resolver y no a corto plazo, lamentablemente. Y no a corto plazo, sí. Evidentemente, como toda enfermedad, ¿no? Tiene un proceso de cura que es complejo, ¿no? Sobre todo porque la enfermedad es complicada, no es un refri, sin lugar a dudas. Mientras tanto, nosotros, Gustavo, siempre entendemos y es lógico cuando hablamos con los economistas analizamos la macroeconomía porque es evidente que ahí nacen los problemas. Pero a mí me gustaría que le hables, aunque sea crudamente, pero la gente necesita opiniones, por supuesto, lo digo desde que empezó la charla con vos, vos no tenés, como todos los economistas, la bola mágica. Pero, ¿qué le aconsejás al ciudadano de pie ante esta situación? Por supuesto que no tiene pobre, no tiene y va a tener menos. Pero digo, quizás alguien tiene, no sé, algo en el banco, hay que sacar la plata, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Estás hablando de protección, estás hablando de cobertura, ¿qué es lo que hay que hacer en tiempos de volatilidad? Claro. Es decir, acá el dólar muchas veces se mantiene más quieto de lo habitual o de lo razonable hasta que estalla. Conviene estar en pesos a los gastos de interés y conviene estar en dólares para enfrentar justamente estas situaciones cubiertos. Pero es una situación en la cual obviamente puede también desacelerar ese ritmo de devaluación porque el gobierno logra mantener digamos, la calma de los mercados con distintas herramientas. El Banco Central tiene algunas herramientas pero se va quedando sin polvo para condiciones ni de reservas. Entonces, intervenir en el mercado es como hacer la compra de bonos con reservas de Banco Central. Una locura lo que pasó en el primer trimestre de haber pasado una inversión de emergencia hasta que vino Massa de haber acumulado algo de dólares y utilizar esos dólares para comprar bonos que ahora están en un precio por debajo de inicios de año. Es decir, un global 2030 que pasó de 22 dólares a 23 dólares a más de 30 hoy los bolos se lo tienen en 22 dólares. o sea, por debajo de valores de comienzo de año y la verdad que es lamentable ver cómo se dilatían los recursos del Estado. El Estado no está siendo responsable de un déficit fiscal tremendo que no logra controlar no logra controlar por más que haya estimado a la Comisión que le iba a bajar no logra controlar y está desbocado ese tema por eso la reforma del Estado que implica lamentablemente lo digo porque eso hace contractivo. Ahora, ¿qué le decimos a Ciudadanos de a pie? cubrirse es una de las normas básicas de la situación de emergencia repensando medidas de largo plazo obviamente que, por ejemplo, lo que le enseño a muchos de mis alumnos es no depender del Estado para hacer una publicación por ejemplo tratar de formar un ahorro e invertirlo sanamente en alternativas que se despeguen del riesgo de la Argentina porque hemos demostrado que la Argentina destruye valor a largo plazo con lo cual invertir quizás en acciones con buenos fundamentos en tesorerías de países emergentes incluso no digo de tesorerías de A sino de países emergentes que tengan una tasa de retorno así con 7% anual en dólares es una alternativa totalmente válida hay que trabajar un poco más en las herramientas que uno tiene para invertir aumentar el ahorro reducir los gastos innecesarios y sobre todo entender que el proceso de inversión es lo que va a multiplicar eso a medio y a largo plazo haciéndose una gimnasia en exportar todos los meses algo como para engrosar esa inversión intentando despegarse el griego de Argentina repito hablabas de reducir los gastos y creo que es lo que mejor hacemos los argentinos de a pie hace mucho tiempo que estamos reduciendo cada día más los gastos Gustavo hablábamos recién y yo te comentaba esta palabrita que hoy reina que es incertidumbre y detrás esta otra que también tiene una cosita de magia atrás que creo que no llegamos a comprender del todo el tema de la dolarización ¿es posible que esta sea una salida a la Argentina? es una palabra medio vedette últimamente no sé si es consecuencia de mi ley o no pero se habla mucho ¿es posible que la dolarización sea una solución? digo hay un banco central que tiene 200 pesos guardados ¿eso es posible? justamente ese es el problema cuando se habla de dolarización se habla de rescatar la base monetaria claro pero es poco la base monetaria que tenemos como los dólares como para rescatar la base monetaria va a ser el principal problema pero cuando también tenemos un banco central que tiene bonos la venta no está una prioridad muy baja podría ser un activo adicional que es una economía argentina que venía proyectada para exportar 100 mil millones de dólares y lamentablemente el año pasado se exportaron unos 78 mil millones de dólares y este año va a ser 64 mil millones con mucha suerte entonces la estimación de los principales bancos de afuera que nos miren normalmente con una imagen que nosotros no solemos mirarnos que es mirarnos desde afuera con una total estamos enfrentando un año muy recesivo y posiblemente el año que viene también sea duro nos preparemos o no también para estos dos años la dolarización tampoco es una solución supongo que se pueda hacer que duro que sea en este momento el momento para dolar no hay dólares para hacerlo aquí en la cantidad de equivocarnos tendremos que rescatar la base monetaria es imaginable o sea sería poco por duro el gasto de hacer el signo de la tradición lo que sí es preparémonos para un año muy duro y en donde una organización llegar al caso más allá al final la situación tampoco resuelve todos los problemas sino fijate que Ecuador tuvo que recurrir en el año pasado y hay muchos problemas que se derivan de la voracidad en el gasto público por parte de nuestros gobernantes ese es el principal problema la no disciplina en lo monetario va a corregirse va a corregirse en una organización sí pero la voracidad en el gasto público no tenemos que ponerlo a la mesa además de la seguridad jurídica que tampoco tenemos la constante regla de juegos y el miedo no por nada los ahorros argentinos tienen ahorros grandes que no tienen en el exterior porque no ha sabido Argentina darle a sus ciudadanos seguridad jurídica diciendo que en el sistema financiero sus ahorros están protegidos y eso es lo que hace que no haya crédito público que no haya crédito sin mobiliario a tasas razonables no hay actualización para hacer lo que digo Gustavo bueno como siempre gracias gracias por charlar un poquito por explicarnos lo que está pasando y bueno empezar a mirar el futuro y prepararse como vos decís hay que prepararse porque esto no se soluciona de un día para el otro abrazo grande un abrazo muchas gracias 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 querido Gustavo Nefa economista